FESE, refrigeración. Arreglamos tu heladera NoFrost, todas las marcas, con diagnóstico computarizado único en la región. Reparamos tu aire acondicionado y lavarropas automáticos. Conectamos tu DREAN NEX a Wi-Fi para que lo programes desde tu celular. Además, contamos con stock permanente de repuestos originales y trabajamos junto con las fábricas para estar a la vanguardia con el fin de dar mayor precisión y seguridad en las reparaciones. FESE, refrigeración. Teléfono 03492 1562 0224. ¿Querés hacer realidad el anhelo de la casa propia? ¿Querés armar tu proyecto inmobiliario? San Vicente Viviendas lo hace posible. Viviendas industrializadas de ladrillos, sistema llave en mano. La empresa se encarga desde la platea hasta la pintura de la vivienda. Excelentes planes de financiación en cuotas fijas y en pesos. En tres meses te hacemos la vivienda. Contratá local, evitá sorpresas y demoras apostando a un producto 100% San Vicentino. Emilio Zenor 371. Contratá local, evitá sorpresas y demoras apostando a un producto 100% San Vicentino. ¡Gracias! Y la presión creo que la tienen los dos equipos. Los dos quieren ganar. Bueno, realmente quiere cerrar la serie el equipo platense de reconquista que el día viernes estuvo arriba en el marcador durante casi todo. El cotejo decayó un poco en el tercer cuarto y después faltando dos minutos creo que tuvo mucha más actitud el equipo abril blanco y por eso gana el compromiso aquí en San Vicente. Con algunos cambios, Gustavo, por parte de los dos equipos, presentamos ya a quién tiene en sus alineaciones platense de reconquista y Brown de San Vicente. Alejo Maurensic tiene la 4, la número 5 para Lucas Reatti, la 6 para Pedro Fabricini, número 7 para Francisco Stetler, la 8 para Juan Ignacio Castellani, la número 9 para Matías Gagliani, la número 10 para Juan Ignacio Frigieri, número 11 para Rodrigo Lorenzón, 12 para Emiliano Sarkis, número 13 para Sebastián Molina Cano, la 14 para Ian Soria, la número 15 para Marcos Piedra Buena, dirige tácticamente Claudio Sposetti. El equipo local, el del negro Sergio Brito, ¿cómo forma? ¿Quiénes son sus hombres? Franco Burgos tendrá la 4, la número 6 para Luciano Copelo, la 7 para Juan Ignacio Peretto, la número 8 para Pablo Boffelli, número 9 para Walter Storani, número 10 para Genaro Priotti, la 11 para Jonathan Morero, 12 para Darien Bochetto, 13 para Luis Berga, 14 para Guisermo Kenning, 15 para Andrés Rébola. Ya están parados los dos quintetos iniciales antes del arranque del partido, antes del arranque oficial de esta semifinal de la Copa Santa Fe, segunda semifinal de Copa Santa Fe, ya está todo dado como para que arranque el partido una terna arbitral, Gustavo, que está compuesta por quién? Silvio Guzmán, Leandro Mozzoni y Pablo Ponce, comisionado técnico Miguel Abrate. Rapidito repasamos el quinteto inicial, Gustavo, de cada uno de los dos equipos. Copelo, Priotti, Morero, Berga y Kenning. Por el lado de Platense, Reati, Stetler, Frigieri, Molina Cano y Piedra Buena. Y es justamente el que intentaba Frigieri y terminaba errando el primer intento ofensivo en 20 segundos de partido. Remanezca Kenning con Gopelo. Berga, Kenning. Ahí para Priotti. En la marcación estaba Reati que no podía. Va, Johnny Moreno. Desde afuera termina errando Brown el ataque. Otro intento fallido. Contra rápida. Había falta. Sí, había infracción. La primera del partido para el ex Santa Paula, Francisco Stetler. Primera falta entonces del base visitante Francisco Stetler. Berga. En la salida para Priotti. La va a tener solo Copelo. No se anima a tirar de tres. Va Luis. La penetración. Solo para Morero. Muy bien en la perimetral. Quedan 10 segundos. Tira Berga. Falla. Dos intentos fallidos por cada lado. Dos ataques fallidos. Marcos Piedra Buena de gran partido el viernes. Va en la penetración. Va Platense. Intenta el doble. Dos puntos. Los primeros del partido para Stetler. Primero dos puntos de la visita. Quien lo convierte es el base. Que es el guía de este equipo de Platense. Maneja Copelo. Va en la penetración frente a Fischieri. Va Luis Berga. Segundo intento de tres. Que falla. Fischieri. Maneja Stetler. Se agarra a la cabeza. Técnico de Platense. Es Stetler. Lo cortina Sarkis. La pelota que va para Reati. Se acaba el tiempo. Van a quedar cuatro. Tres. Falla. Falta, falta, falta. Ahora sí de Sarkis. La falta de Milano Sarkis. Es la primera también. Las dos faltas de contragolpe. Sí. Paco Brown. Sí. Cortaron. Cortaron el contragolpe de Brown. Creo que Brown se está apurando mucho con lanzamientos externos. Si lo están buscando Luis Berga mucho en ese aspecto. Falló los dos que intentó. Mucha rotación. Marcación en zona. Otra infracción. Se le excluye a Marcos Piedra Buena el intento de Johnny Moreno. La falta es de Marcos Piedra Buena. Es la primera. Se está cargando de faltas el equipo visitante. Y va la línea. Y va la línea Moreno, Gustavo. www.canal2envivo.com.ar Nos pueden seguir. Para todo el mundo. En lo que es esta semifinal de Copa Santa Fe. Sería el mejor de cinco. La tensión de Reconquista se impone por dos a uno. Si Brown gana, la serie viajará a Reconquista. Si la visita se lleva al partido. Esto ya está definido. Y la Copa Santa Fe tendrá un nuevo finalista esta temporada. Buena buena. Con intento de tres. El primero para el del partido de falla. Bajo pelo. La contra rápida. No lo quisieron tocar. Pero en el último intento no quisieron cortar el contragolpe. Y realmente cortaron tarde. En un error de cálculo de Juan Ignacio Frigieri que lo dejó avanzar demasiado. Le convirtió en la falta. Y ahora se gana la línea. Es la primera falta. Ya tienen cuatro faltas el equipo visitante. En menos de tres minutos. Copelo es el que va a la línea. Buen marco de público, Gustavo. Tanto de la gente de Reconquista como del equipo local. Primero intento adentro de Luciano Copelo. Va Copelo con el segundo intento. También adentro. 100% de puntos obtenidos desde la línea, Gustavo. Sí, sí, sí. Los cuatro. Y justamente fueron las dos de las faltas en ataque que consiguió Platense. Súper aprovechar esa jugada brava. Mantiene descarga. Buena marcación en Guilival. Verga piedra buena. Piedra buena Verga. Maneja la pelota. Venga Reconquista. Buena presión. Arroba a Marero. Casi. Rueda a Marero. Rueda a fronte. Contra rápida. Si va para Marero puede estar. No se animó. Verga hizo la penetración. Procteo primero dos puntos del partido para Luis Verga. Con la penetración de Stetler. Falla Francisco. Buena para Johnny Moreno. Intenta la personal. Llora. Cambio. Con mucho suspense y convierte en Lelda. Letal el contravolpe de Brown. Marcando diferencias. 8 a 6. Gana el equipo visitante. Samy Sendina. Ahora me falta de Luis Verga. En el duelo particular que va a tener la noche. Porque se sabe de la peligrosidad de Marcos Piedra Buena desde la perimetral. Verga Piedra Buena va a hacer el duelo aparte. En poco menos de cuatro minutos. Primer falta personal del equipo local. Luis Verga la primera. Contra cuatro. Que ya tiene Platense. Va Fettler. Pierde. Fentra Frioti. Había falta. Antes. Va la línea ahora Francisco Stetler. No valía el doble. Sí, los cuatro puntos de la visita lo hizo Francisco Stetler. Bien. Bien. Bien por Stetler. Va ahora a falta de seis minutos para que termine este primer cuarto. Controla la pelota Brown. Buena combinación colectiva. Con el escabullo Guillermo Kenning. Me parece que fue falta ahí, eh. Se le cayó arriba. Sí. Bueno, quedan tres segundos, eh. Tres segundos de posición para Brown. Tres segundos. Genaro, Genaro, Genaro grita. Gritos. Va la pelota para Copelo. No se animó a tirar detrás Luciano Copelo. Va a perder en la personal. El tiro era para Luciano Copelo, que no se animó a tirar. El tiro era para Luciano Copelo. Poco inteligente. Maneja Piedra Buena ahora. Que la tiene reactiva. Otra vez con el tetro. No cortina. Ahora Sarkis. Va desde tres. Falla. Recuperación del tetro. Rápido. El hombre que inició la jugada la recuperó, pero... Se fue. Pizó línea. Lo terminó yendo. De la mano de Stetler, Platense todavía sigue en partido. Va Kenning. Tira Morero de dos. Y él le parace a la pelota. 10 puntos del equipo local. 6 convirtió Morero. Fallaba Piedra Buena. Buena marcación de Luis Berga. Otra vez contra Rápido. Veremos qué pasa. Se la sacaron a Gerardo Priotti. Se ensucia un poco la jugada. Y Jonathan Morero... Sin intención lo golpea en la cara. La falta de Copelo es la primera. Lo termina golpeando en la cara. Es sin intención, por supuesto. Pero falta el fin. Falta el fin. Hasta ahora, buena marcación está teniendo Berga sobre Piedra Buena. Está controlándolo. Se sabe que es muy difícil desde la perimetral. Bueno, y el viernes también lo supo ver. No, no, sí. Hasta ahora lo está conteniendo porque no pudo convertir todavía Piedra Buena. a sabiendas de que es la carta de gol que tiene el equipo visitante. Ya se recompuso Stetler. Maneja ahora la pelota Francisco Stetler. Poco menos de 5 minutos para que termine este cuarto. Van al local. Va ahora con el intento de 3. El primero del partido para Juan Ignacio Filleri. Termina adentro. Primer triple del partido. Storani que salió un ratito de la cancha recién. Retomó al estadio. Se sentó en el banco de suplentes. La que es que Storani con qué suspenso. Se desesperaba. Guille Keni no podía cachetear. Un uñazo había quedado. Un uñazo que no llegó. Perdió una buena jugada Brown. Baja el aliento de la torcida verde y blanca. Apoyando a su equipo que lo necesita. No por el rendimiento, sino porque este partido es a ganar o a pensar en la voz directamente. Lento los movimientos por ahora. Buena penetración de Luciano Copelo. Primero dos puntos del partido. Está siendo inteligente Brown a la hora de jugar. Tomando mejores determinaciones que el equipo visitante. Marcos Piedra Buena con el intento de tres y bombazo desde afuera para el ex Santa Paula. Copelo. Va Priotki. Está siendo zona. Está siendo zona la tenencia de Reconquista. Una zona cerrada. Va Marcos Piedra Buena. Falla en el intento. Pero es un poco incómodo Piedra Buena. Intenta Priotki. Va en la penetración. Solo para Luciano Copelo. Buen intento individual de Luciano que falla. Mejor marcación del equipo de Reconquista en esta jugada. Va Frigieri que intenta de dos ahora. Y falla ese Emiliano Sertiz. Viene la contra ahora. Va Guille Kenning. Hace la personal Guillermo Kenning y convierte el doble. Primero dos puntos de Guillermo Kenning. Lindo partido. Parejo en el desarrollo. Gustavo está moviendo. Kenning. Intenta marcar frente a la marca. Frente a Juan Ignacio Frigieri. Bien. Viene la marca de Guillermo Kenning. Sobre el número 10. Juan Ignacio Frigieri. Y hasta ahora pocas fallas en ese aspecto. Gustavo por el lado de Brown. En lo que es la marcación en el hombre a hombre. Va Luciano Copelo. Con tiempo. Espacio. Y con categoría. Acaba el bombazo de afuera. Primer triple de Brown. Va a haber movimiento Gustavo en el banco de suplentes de Brown. Intenta Stetler por el dos. Doble de Stetler. Stetler es el goleador. El goleador del partido con 7 puntos. Se viene la preparada. Último minuto y medio de juego. Buen goleo por parte de los dos equipos. Mejor Brown en este primer cuarto. La descarga que va a ir ahora para Luciano Copelo. Buena penetración. Intento ofensivo de Kenny. Y con suspenso y doble para Guillermo Kenny. Y está probando Gustavo al ladito nuestro Sebastián Molina Cano. Está probando, intentando. Es una de las dudas que tenía el quinteto inicial. Sí, sí. Estaba probando por el hecho de que jugó mucho tiempo el día viernes y no estaba al 100% después de una lesión. Intenta Platense. Buena penetración individual. Se equivocaban. En la descarga Reati. Se la quería dejar servidita. A Sarkis no se entendieron. Y el negro grito mueve el banco, Gustavo. Sí. Se sentó Berga. Ingresó Darien Bochetto. Este es un pivote que tiene muchos minutos en cancha en el torneo del oeste. Para el que no lo conoce, pivote total. Y ha rendido el otro. La semana pasada con Trevorensi ha sido muy fundamental. Algo con Storani, que todavía no tuvo minutos en cancha. Puede ser. Algo que arrastre. Sí, puede ser. Va, dice, qué linda. Trece, ánimo de bella. Se calen y falló. Recupera con falta Darien Bochetto. Falta, falta, falta de Darien Bochetto. Y hay cambio, Gustavo, en el equipo de Reconquista. Lo necesita el equipo de Spoletti. Y se va a venir a la cancha el pivote, Sebastián Molina Cano. Se sentó Sarkis. También, Gustavo, baja importante tiene el base. Matías Cagliani, por el lado de Reconquista. Arrastra una molestia. Más allá de que está en el banco, pocos minutos seguramente tengan canchas de una baja importante. Sí, obvio. La segunda, la segunda de Darien Bochetto. Va a la línea, va a la línea Juan Ignacio Frigieri. Últimos 15 segundos de partido. Se nos muere este primer cuarto. Se nos va el primer cuarto. Esa es la diferencia. Va Frigieri. Con suspenso. Termina manegrando. Va a pedir tiempo muerto Negro Grito también. El segundo adentro. Y hay tiempo muerto para el lado de San Vicente. A falta de 15 segundos. La diferencia es de solamente 5 puntos. Gana el de San Vicente, Gustavo. Sí, el que pidió minutos fue Sergio Britos. Sergio Britos pidió minutos para resolver qué es lo que va a hacer en estos 15 segundos. ¿Por qué? A sabiendas de que la pelota la tiene el equipo verde y blanco, ¿no? Bueno, y un poco también la intención del equipo visitante de poner a Molina Canos para defender estos últimos minutos. Donde muy posiblemente vaya a meter la pelota dentro Brown para tratar de lucharla. Y sobre todo conseguir quemar estos 15 segundos porque va a querer que la última pelota de este primer cuarto sea del equipo de San Vicente. Y vos me corregirás, Gustavo, pero muy buen marco de público tenemos en esta semifinal de Copa Santa Fe. También eso es para resaltar el apoyo de la gente de San Vicente. Sí, realmente. Creo que mucho más que el día viernes, ¿eh? Mucho más que el día viernes, ¿eh? Colmado está el gimnasio verde y blanco. Bueno, todos no se quieren perder esta instancia, ¿eh? Y propuesta de buen juego como lo que hemos vivido el viernes, ¿eh? Es una serie, como siempre decimos, es muy, pero muy pareja. Y está para cualquiera de los dos. Y un momento histórico también, Gustavo, para Brown. Porque es un momento histórico. Llegar a una semifinal y no es nada fácil arribar a este tipo de instancias. Más allá del resultado que termine sucediendo. Sí. Creo que los dos, antes estábamos hablando con el técnico visitante. Los dos están en esta competencia para participar. Y llegaron a esta instancia. Y dos muy buenos equipos. Por el lado de Brown también darle una continuidad a un trabajo y a un grupo de jugadores que hace bastante tiempo que vienen jugando juntos, más allá de un par de refuerzos que llegan todos los años. Bueno, y nos metemos en partidos de últimos 10 segundos. Ya está la queca Storani. En cancha Molina, Cano, Storani. Storani, Molina, Cano. Van a quedar tres. Van a quedar dos. Jonathan Moreno que tira desde tres. ¡Bom paso, bom paso, bom paso, bom paso! ¡Quemó la red! Jonathan Moreno se animó desde tres. La mandó a guardar. Y estiró a ocho la diferencia en el partido. Final de este primer cuarto, 22 para Brown, 14 para Platense de Reconquista. Lo está ganando el equipo de Brown porque es mucho más práctico, porque es mucho más inteligente, porque toma las mejores decisiones cuando tiene la pelota. Simplemente por eso y porque tiene un juego mucho más colectivo. Porque apareció Copelo, porque apareció Moreno como carta de gol. Aportó lo suyo al comienzo Luis Berga, como así también Guillermo Kenin. Por el lado del equipo visitante, creo que el técnico Claudio Sposetti debe depender de lo que puede hacer su base, su guía, Francisco Stetler, que hasta el momento es el goleador de su equipo con siete puntos. Y creo que Brown está haciendo bien las cosas a la hora de defender. Lo está defendiendo muy bien a Marcos Piedrabuena, que lo que tiró, tiró incómodo y solamente hizo un triple. Y es también a lo que apostó Negro Brito, es una marcación personal bien frenética, porque cada vez que Platense atacaba, siempre en el hombre a hombre, trataron de marcar bien y creo que le salió a Brown. La defensa en zona de este equipo de Platense se rompe de esa manera, con un juego controlado, moviendo la pelota y tirando el que mejor esté parado. Y le hago una invitación a usted y a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 2, si no me mire con esa cara porque le voy a dar la mejor opción para un lunes a la noche, a través de la pantalla de Canal 2 o a través de las distintas plataformas, en www.canal2envigo.com.ar, el viernes por la noche, mientras en San Vicente se definía una de las llaves de esta semifinal de básquet, en la localidad de López se jugaba el clásico de la Ruta 10, entre el Santa Clara Fútbol Club y Argentino López, en realidad Argentino de López, y el Santa Clara Fútbol Club, 2 a 2, con un gran partido de fútbol, sobre todo en el segundo tiempo, penales, expulsiones, polémicas y festejos sobre la hora. Bien, ya lo estoy anotando entonces. Tome nota. Lunes, 21 horas por la pantalla. Lunes, 21 horas por la pantalla de CableNet. Ponga la gaseosa. Bárbara. O el agua saborizada. Bien. O la cervecita, lo que usted quiera tomar en la heladera. Y el lunes, 21 horas, lo invito a ver una gran transmisión, otra vez de CableNet. Volvemos después de mucho tiempo a tener un partido de fútbol transmitido de manera íntegra, completa, de principio a fin, con todas las emociones, en uno de los grandes partidos que tuvo la Liga Esperanzina, en este caso, el clásico de la Ruta 10, entre Argentino de López y el Santa Clara Fútbol Club de Santa Clara de Buenavista. Maneja Verga solo, se animó de tres, claro. Le dieron tiempo, espacio y camino, pero falló el hombre de Grau. Se apuró, se apuró Luis Verga. Maneja Reconquista. Va Marcos Piedra Buena. Toma dos puntos el ex Santa Paula. Copelo. Sí, le marca la posición a Luis Verga, el que se va a venir es Genaro Priotti. Manejando el balón, va Morero. Ahora, Priotti, a falta de ocho segundos. Tierra, dobla el plago, un bombazo, que se delirá a la torcida. Bombazo desde afuera de Genaro Priotti, otra vez. Primeros tres puntos de Genaro Priotti. Retira nueve la diferencia en el partido, la máxima hasta el momento en el juego. Supera, lleva acá Morero, Gustavo, que es fundamental en estos primeros once minutos del juego. Va Genaro. Tierra, Luciano, que es fundamental. Vaya Copelo. Stetler, la contra rápida, la pelota va a ir para Molina. Cano, primero dos puntos del partido para el de Reconquista. Primero dos puntos del pivot, Sebastián Molina-Cano. Copelo, la pelota va a ir ahora para Kenin. Buena penetración, combinación ofensiva perfecta para Brown de San Vicente. Con Luciano Copelo. Había falta de Piedrabuena, sí. Sí, 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 sí. Bueno, arriba, reclama Tetler. Nada para discutir. No, no, no. En esta coincido con el árbol. La falta de Marcos Piedrabuena es la segunda. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Va ahora Copelo. Donaro. Amagó. Kenin. Triotti. No llega Piedrabuena. Va Prigieri. Morero hace la penetración frente a Molina. Cano, la cachetea. Cano, corrige Luis Berga. Un error. Falta. Sí, falta un ataque, falta un ataque en la caída de Luis Berga. Me parece que era... No, Leandro, Leandro. Me parece que era al revés porque Berga gustaba el aro. ¿Cómo lo vio usted, Gustavo? No, fueron los dos. Los dos chocaron, no hubo ninguna intención. Ninguno de los dos, para mí no fue falta de ninguno de los dos. Pero bueno, Leandro Mozzoni dijo que la falta era de Luis Berga. La segunda para él. Fue un choque casual de juego, ¿no? Se va a venir un cambio, Gustavo Brown. El fin de semana con muchas emociones, con todo el deporte de la región. Usted lo va a poder ver en los distintos programas del canal, en las distintas programaciones, además de informe primera hora y segunda hora de noticias en Polideportivo Regional, el miércoles a las 21 horas. En más fútbol, el jueves también a las 21 horas podrá revivir todo lo que ha pasado en los espectáculos deportivos a nivel regional. También va a estar este partido, esta segunda llave en San Vicente, la cuarta de la serie que hasta el momento se impone Brown de San Vicente. La maneja Priotti, tira, apretado, desde tres, Genaro, por muy poquito esa pelota, René Bote y sale. Lo está ganando Brown, se apretó el partido. Había falta de Kenning. La falta de Guillermo Kenning, en la primera. Falta sobre Frigieri. Bueno, ahí está mi vecino limpiando la cancha. Secando la cancha, muy bien. Lindo partido, estamos viendo Gustavo. Sí, entretenido. Sí, sí. Entretenido, parejo. Y usted cómodamente puede disfrutar. Desde el living de su hogar, como ya lo tiene acostumbrado CableNet. La señal líder en la región. Llegamos a más de 10 localidades. Y una ciudad del centro de la provincia de Santa Fe. Será salida ahora para el equipo de Reconquista. Lo va a hacer Frigieri. Rápido para usted. Medio alojado estaba Frigieri acá al lado nuestro, me parece. Sí, me parece que con la gente, porque algo le evitaba. Pero bueno, cosas de partido. Nada, nada, nada del otro mundo. Piedra Buenas que intenta de dos. Adentro para Piedra Buenas. Y con la marca, con la mano arriba convierte. Ahora, Moreno. Tira Jonathan Moreno. Y por muy poquito se le escapa esa pelota cuando había falta sobre Storani. La falta de Molina Cano. Lo tumbó a Storani, miércoles. Hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo. La primera de Molina Cano. Es primer falta. La salida va a ser de Kenning. Van a quedar seis minutos dieciocho. Es cinco la diferencia. Llegó a ser de nueve la máxima en el partido. Un Brown que terminó con 22 puntos en el primer cuarto. Solamente pudo convertir. Pocos puntos en este cuarto. La maneja Copelo le dieron el carril. Ahora sí, Jolo, Jonathan Moreno. Para dos. Y con suspenso falla. Corrige Copelo. Sacaba la falta. Y el doble, Luciano Copelo, cuando lo tocaban. En el primero de los intentos le cacheteaban el brazo. Pero cobran la segunda. Le dieron una chance más a Luciano Copelo. No la desaprovechó. ¿Y sabe qué? Va a la línea por el bonus track. La falta de Lucas Reati. La primera. Y otra vez el segundo tiro. Otra vez el rebote ofensivo clave. Para el equipo verde y blanco. No te toqué, le dice. Pasó Reati y le dice a Copelo. Una adicional más para Luciano Copelo. Parcial de 8 a 7 en este cuarto en favor del visitante. Que se convierte. Es el goleador del partido con 10 puntos. Goleador del partido con 10 puntos. Ocho iguales. El parcial en este segundo cuarto cuando hay tiempo muerto. Es pedido por la gente de Reconquista, Gustavo. Está nervioso, Platense. ¿Vos sabés? Está nervioso. Es la realidad. Es que creo que no... En realidad está nervioso por el juego que le propuso Brown. Porque fue un juego inteligente. Donde no tomó demasiados tiros rápidos. Muy pocos tiros rápidos tomó. Se tomó un tiempo prudencial ante cada ataque. Y sobre todas las cosas defiende bien. Porque Marcos Piedra Buena. Que es una de las claves que tiene este equipo. No ha sumado grandes puntos. No es uno de los goleadores del partido. Y es un arma fundamental. Suma 7 puntos. Tenemos Molina Cano, que hace ya varios minutos que está en cancha en el partido. Todavía no está siendo gravitante. Y a Brown le están saliendo bien las cosas. A todo esto, con un juego casi perfecto de Brown, todavía está a tiro. Platense Reconquista porque también es un equipo muy complicado y un equipo guerrido. Totalmente, no, 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 esto recién empieza, es la realidad. Es un partido donde no hay que perder la concentración. Totalmente, no te podés decaer. Tenés que estar concentrado los 40 minutos. Estamos en semifinales también de Copa Santa Fe, se achican los márgenes. Te cuento también, Alexis, que se está jugando en Villa Gubernador Galvez. Talleres está recibiendo a Sport Club Cañadense, donde el viernes ganó el equipo visitante. Ganó Cañadense y ganó 78 a 61 y puso la serie 2 a 1 en favor del club cañadense. Había falta sobre Piedra Buena. Sí, y la falta es de Morero, es la primera. También esa serie se puede definir hoy o si no habrá un tercer partido el próximo viernes. Claro. Claro. Estetler, van a quedar 10 segundos para el disparo. Permanezca Piedra Buena, le cerraban los espacios. No había falta de Kenny. En esta coincido, en esta coincido con el reclamo de Guillermo Kenny, no había falta. Es la segunda de Guillermo Kenny. Estetler. Le dieron espacio a Marcos Piedra Buena, hizo bien el aval. Marcos Piedra Buena, se deliró a la gente de Reconquista con ese bombazo de acuerdo. Qué jugador, eh. Y le dieron un espacio. Qué jugador completo. Con una mague. Estuvo medio metro de lugar y en Rigo León. Ese bombazo no cayó. No, de la pelota, excelente combinación ofensiva de Brown para Copelo que falla. Recupera, yo no, está Morero, bombazo de Morero. Gran recuperación del pivote de Brown de San Vicente. La convirtió y también va la línea. La cadena ESPN dicen, in your face, en tu cara. Muy bien, Morero, eh. Muy bien, Morero. Siendo agresivo en la zona pintada y otra vez tomando rebotes ofensivos. Y también lo que decíamos antes, no se apuró Brown a tomar ningún disparo rápido. El que intentó fue Copelo solo. Con camino libre y después la recuperó también Morero. Muy buena combinación de Brown. Morero es el goleador del partido con 11 puntos. 10 a 9 se lleva hasta el momento. El partido en este segundo cuarto. Ahora Marco Piedra Buena. 3, 3, 3, triplazo de Piedra Buena. Ahora el goleador es Marco Piedra Buena. Tiene 12. 3 a 10 se lo lleva Platense de reconcrito a este cuarto. 32 a 27, 5 la diferencia. Llegó a ser de 9 la máxima para Brown. Va Kenny. Van a quedar 3 segundos para el disparo. Guillermo Kenny lo intenta y falla. La maneja Frigieri. Estetle. Quedó mal parado Brown en la marcación. Recupera Molina Cano. Solo ahora para intentar la penetración del regate que no se animaba. Piedra Buena otra vez. Le dieron un blanquito. Tiró Marcos. Estupere a Genaro. Capriotti con Kenny. Descobraba la falta en ataque Storani. Falta en ataque de Walter Storani. Es la primera. Y hay cambios. Hay cambios en Brown. Se sienta Morero. Ingresa Luis Berga. Maneja Stetler. Frigieri. Frente a la marca de Kenny. Va con la personal Frigieri. Abre camino para Piedra Buena. Con tiempo y espacio. Consigue el doble Frigieri. La próxima, según Gonzalo Ponce, el rafalino, árbitro Gonzalo Ponce, dice que la próxima hay técnico. Explíquelo, ¿para quién y por qué? Para Brown. Por protestar. Por protestar. Paco Pelo. Tira Luis Berga desde tres fallas. Hay mucha bronca, enojo por el lado de Lucas Reati. Se lo nota bastante enojado, caliente en el partido Reati. La falta ahora de Juan Ignacio Frigieri. Hay cambio en la visita, ingresa Rodrigo Lorenzón. Se sienta Reati, eh. Lucas Reati que está, sí, sí, está enojado, eh. Está enojado. Va Genaro. Perotti convierte primero. Y acá es clave, los libres, eh. Bueno, y tiene buen porcentaje, Brown. Sí, sí, sí. Tiempo al Perotti, convierte los dos. La maneja Tetner. Menos de tres minutos y medio. Va Frigieri. Con todo. La defensa. Bien. Empujando. Bien cerrados los espacios para Brown ahí en el ataque. La maneja ahora, Berga. La pelota ahí para Copelo. Solito y solo Copelo va a volver hacia Genin. Va Luciano Copelo. Buena combinación de Brown para el borrazo de afuera de Luciano Copelo. Gran trabajo ofensivo de Brown. Que realmente está jugando bien y tranquilo. Calmo este partido. Como no se entiende la presión. Y se rompe de esta manera la defensa en zona, eh. La falta de Luis Berga es la segunda. La tercera, perdón. La tercera de Luis Berga. La tercera. Y condiciona un hombre que venía haciendo un buen trabajo frente a, justamente, Marcos Piedrabuena que es el que va a la línea. Y que es el goleador del partido con 14 puntos. El primero es Piedrabuena adentro. 37-30 el partido en este cuarto. El segundo también adentro de Piedrabuena. Reclamaban la falta de Copelo. Va Guillermo Genin. Se apura en la salida Genin. No se entendían. Era buena otra vez la combinación ofensiva de Brown. Era buena. Sí. Bastetler. Berga y Piedrabuena con un duelo particular para Berga. Trabajo muy difícil desde afuera. Convierte, anota. El equipo de Reconquista. Se achican los márgenes. A solo 3 de diferencia. Está la visita. En un partido donde Brown supo dominarlo por 9. Estorani. La descarga debe ir hacia atrás rápida porque la pierde. Bien ahí. Rápido. Atoró. Marcos Piedrabuena. Pérdida para Brown que termina en el contra. Golpe rápido. Los dos puntos de Francisco Tettler. Y Sergio Britos. Manda a sus jugadores a la banca. Porque se vino Reconquista, Gustavo. Se vino Reconquista. Se equivocó en 3 pasajes el equipo de Brown en ataque. Tomó malas determinaciones. No estuvo efectivo. Y lo aprovechó el equipo visitante de contragolpe. Y también con lanzamientos externos. Por eso se puso a 1. Mirando el banco de Reconquista. Se lo sigue viendo muy enojado a Lucas Reati. Vaya uno a saber por qué. Porque todavía, digamos, la calentura propia del partido. Y quizás un par de errores también de él. En cuanto al juego. Algo con el árbitro también. Se lo ve muy enojado. Un platense Reconquista que está atravesando su mejor pasaje en el partido. Sobre todo porque pudo cerrarle los espacios en una jugada donde se equivoca Brown en el ataque. Y encontró también ellos su propio espacio en la zona ofensiva. Y se puso un punto. La diferencia mínima que tiene el partido. Sí. Sí. Pero es muy parejo. Esto es de ida y vuelta. Realmente cuando vos te equivocás en 2 pasajes pasa esto. Sí, sí. Por supuesto. Y seguramente se ha cerrado así hasta el final. El que no apareció todavía en Brown, Gustavo, que son unos minutos, es Estorani. Todavía no apareció. El equipo de Sergio Obritos. Sí. A lo mejor está sintiendo el calor también, ¿no? La alta temperatura. Aunque ha refrescado un poco, ¿no? ¿Me parece o no? Sí, sí, sí. Está lindo. Está lindo afuera. Está lindo afuera. Acá está un poco caluroso dentro del gimnasio. Pero afuera está lindo. Ahí está Estorani. La pelota va a ir para Genaro Priotti. Se maneja Morero. No se desespera Brown, pero se termina el reloj. Va a tirar Luciano Topelo. Queda corto ese disparo. Se iba por muy poquito de Molina acá, ¿no? Queda un segundo, ¿eh? Un segundo de posición. La pelota se le fue a Platense. Ahí para Morero. Ahí para Priotti. Bien. De Jonathan Morero. Excelente disparo. Y ahora recupera Platense de reconquista. De contragolpe. Francisco Estetro, el que falla. Molina. Cano. Se la da al árbitro. Se confunde. No, Cano. Pará, dice el árbitro. Yo no juego, ¿eh? Pará, que yo no juego. Con mis amigos fue el basque, pero no acá. Se rige. ¿A quién se la dio? ¿A Britos? Al árbitro. No, no, no. Al árbitro acá. El muchacho, el Rafaelino. A Ponce, a Ponce. Estaba solo. Por eso se la dio. Está bien. Estaba demasiado solo, Ponce. Lo habrá dicho. Me habrá visto bien para tirar de tres. Se equivocó Molina. Cano. Se equivoca. Va a quedar un minuto quince, Gustavo. Un punto de diferencia, 37-36. Va a ser salida ahora de Copelo. Presión alta. Presión alta. Está haciendo Platense en este tramo. La va a mover Storani. Va a ser la individual. Abajo. Claro. La queja apareció en el momento justo para atropellar y convertir el doble. Primero dos puntos de Walter Storani en el partido. Baja el aplauso de la torcida verde y blanca. La maneja. Ahora es Lorenzón que ya está en cancha. Marcos Piedrabuena. Venta Morero. Tira Marcos Piedrabuena. Incómodo. Totalmente incómodo Marcos Piedrabuena. Y también clava una bomba de afuera para estampar la igualdad en el juego. Se resbalaba el hombre de Platense. Le quedó espacio a Brown, pero no lo pudo aprovechar. Ya se acomodó. No, había falta. Había toque de Piedrabuena que no lo ve el árbitro. Va Jonathan Morero con el doble. Morero, excelente combinación de Jonathan Morero cuando hay tiempo muerto. Tiempo para el lado de Platense para la última jugada de esta primera mitad del partido. Sí. Pidió minutos Sergio Britos. Bueno, Morero quejándose. Quejándose. Porque lo tocaban, a mi gusto, a mi parecer lo tocaban en el arranque de la jugada. No tanto después cuando avanzó que llegó libre. Pero en el arranque de la jugada había un toque que es lo que por ahí quizás reclamaba Jonathan Morero. Sí, es cierto. Bueno, iba a ser la última jugada seguramente porque quedan 18 segundos. Con un muy buen goleo para los dos equipos, Gustavo. 41-39, recordando que terminó 22-14. El primer cuarto, 19 puntos por el lado de Brown de San Vicente. Platense de Reconquista se acercó bastante, bastante, bastante en el marcador. Por eso la diferencia que al final del primer cuarto fue de 5 horas es solo de 2 puntos. Sí, pero vos saca cuenta, todo el equipo de Platense depende de lo que pueda hacer Marcos Piedra Buena. Ya lleva 19 puntos. En el goleo Piedra Buena y en la movilidad Stetler que arrancó mejor en el primer cuarto. Casi más de la mitad de los puntos, casi la mitad de los puntos los hizo Marcos Piedra Buena. Y por supuesto Stetler en la movilidad, en el traslado de pelota, fue muy importante en el primer cuarto. Se quedó un poco en el segundo cuarto y fue justamente donde apareció Piedra Buena. Mucha gente de la zona, estoy viendo gente de Galvez, gente de San Jorge, gente de María Juana. Y llueven los mensajes a través de San Martín de las Escobas. Su teléfono está que arde en cuanto a los mensajes de la gente de la región que está prendida en la pantalla de Canal 2 para ver esta final de Copa Santa Fe. El partido número 4 de la llave, Platense, si gana, termina siendo finalista en la derrota. Brown de San Vicente lo va a definir a Reconquista. Va, Jonathan Moreno, va a quedar un segundo, no queda nada. Tira, Luciano, este pelo en la pelota que da en el acrílico. Y termina siendo fallo de Brown de San Vicente que se retira victorioso en esta primera mitad de partido. 41 para Brown, 39 para el equipo visitante. Muy buen partido tenemos en esta primera mitad. Parejo, cerrado, pero se lo lleva el de San Vicente. Pausa, después volvemos con los números C antes de comenzar la parte complementaria. ¡Gracias! 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 FESE Refrigeración Arreglamos tu heladera No Frost, todas las marcas, con diagnóstico computarizado único en la región. Reparamos tu aire acondicionado y lavarropas automáticos, conectamos tu DREAN NEXT a Wi-Fi para que lo programes desde tu celular. Además, contamos con stock permanente de repuestos originales y trabajamos junto con las fábricas para estar a la vanguardia con el fin de dar mayor precisión y seguridad en las reparaciones. FESE Refrigeración, teléfono 03492 1562 0224. ¿Querés hacer realidad el anhelo de la casa propia? ¿Querés armar tu proyecto inmobiliario? San Vicente Viviendas lo hace posible. Viviendas industrializadas de ladrillos, sistema llave en mano. La empresa se encarga desde la platea hasta la pintura de la vivienda. Excelentes planes de financiación en cuotas fijas y en pesos. En tres meses te hacemos la vivienda. Contratá local, evitá sorpresas y demoras apostando a un producto 100% San Vicentino. Emilio Zenor 371. Bien, bien, bien. Estamos en el gimnasio verde y blanco. Un gimnasio colmado. Viendo las instancias de este cuarto juego de semifinales de Copa Santa Fe. Y comenzó el tercer cuarto. Bueno, Gustavo, la etapa final de las emociones. Una primera mitad con un primer cuarto donde quizás Brown en la primera mitad del partido fue mucho mejor, pero lo cerró mejor Platense por eso el marcador cerrado. ¿Pero qué viste vos en los primeros minutos y qué arrojaron los números que tiene este partido? En cuanto a números yo creo que la diferencia está en libres. Hay un 88% de efectividad por el lado del equipo de Platense, un 80% de efectividad. De tres puntos, un 27% por el lado de Brown, un 38% por el lado de Reconquista. En tiros de cancha, un 50%, un 48% de Reconquista, un 42% por parte de Brown de San Vicente. De dos puntos, un 50% de efectividad por parte de Brown y un 56% por parte del conjunto de Reconquista. En números creo que está mucho mejor Platense, es lo que marca. Pero el que está ganando es Brown, pero solamente por tres puntos de diferencia. Está siendo un juego más inteligente y le están saliendo mejor las cosas, mejor la planificación del partido hasta el momento al equipo de San Vicente. Es más regular. Y Jonathan Moreno que va de tres y falla en el primer intento para él del partido en esta segunda mitad. Va ahora, tira Fischeri, termina convirtiendo el doble primero de la segunda mitad para el equipo de Reconquista. En el 1 a 1 ganó el visitante, ganó el número 10, Juan Ignacio Fischeri que tiene seis puntos. Gustavo, también en este momento se está jugando otra serie semifinal, se está jugando la otra llave, donde gana el equipo de Sport por 2 a 1, pero ahora, en este momento, ¿cómo está la serie? Está ganando por seis puntos el equipo visitante, en el tercer cuarto está. También otra serie cerrada se está dando. La falta de Juan Ignacio Fischeri es la segunda. Y va a la línea Genaro, va a la línea Preotti. No, no, va a este... A ver, sí, sí, Genaro, Genaro. Primero adentro, bien por Genaro. 3 de 3 para Genaro, en libres, ¿no? Buen porcentaje también de Brown, Gustavo, en esa condición de libre. Sí, sí. Bien por Preotti. Siete puntos tiene Genaro Preotti. 100% de efectividad desde la línea para Preotti. Lo maneja el equipo de Reconquista. Es el que le tiene Frigieri. La falta de Walter Storani. Amarco Piedra Buena la falta. La falta de Walter Storani. La segunda. La segunda falta, ¿eh? Del hombre Pergamino. Va para Piedra Buena. No tiene salida rápida. Molina Cano, Stettler. Tira, despio. Tres, tira, desde tres, bombazo de Francisco Stettler. 15 puntos para el base visitante Francisco Stettler. Y arriba por primera vez en el partido la gente de Reconquista, Gustavo. Por un punto, por un punto pasa a ganar el equipo visitante. La falta desde Francisco Stettler es la segunda. No me quiero adelantar, pero vos sabés que es diferente a lo que pasó el día viernes, ¿eh? Aquí en San Vicente. Cuando tomó la iniciativa en el tercer cuarto Brown, ahora me parece que la está tomando el equipo de Platense. Será salida de Copelo. Kenning toma la pelota. Ahora otra vez Kenning jugando. Entra la marca de Stettler. Va a ir para Priotti. Van a quedar cinco. Va a quedar cuatro. Tira incómodo, apretado, con falta. Y por muy poquito esa pelota no termina entrando. Por muy poquito. La falta de Morina Cano, de Sebastián Morina Cano es la segunda. Va a la línea el capitán del equipo, Genaro Priotti, pero tiene tres lanzamientos, ¿eh? Porque estaba en posición de tres puntos. Bueno, en el entretiempo tuve la oportunidad de jugar con gente de Ceci, con gente de Centenario, con gente de Santa Paula. Abantes del básquetbol que están aquí en San Vicente, ¿eh? El resto de las personas cómodamente lo pueden ver en el living. ¡Qué suerte! De su domicilio, exacto. Con la calidad en alta definición. Con la calidad técnica. La calidad de imagen y, por supuesto, el gran trabajo profesional que realiza Cablenet en todos y cada una de las disciplinas, ya es una sana costumbre estar esto de transmisiones en vivo, con los eventos más importantes de la región a nivel político, cultural, deportivo, social. Cablenet dice presente. Y hoy en el básquet no podíamos ser menos. Y estamos en este triunfo de Brown de San Vicente sobre Platense de Reconquista. 100% de efectividad en libres en este segundo tiempo. La mueve Piedra Buena. En la marca está Copelo. Tira Piedra Buena, apretado por Luciano Copelo. ¡Uy, uy, uy! Aplauden y se sorprenden hasta en el propio banco de Platense con esa bomba que clavó Piedra Buena. ¿Qué querés hacer? Lo estás marcando. Lo marcás bien y te mete en la cara el triple. Va Luciano Copelo. Con suspenso ahí falla. Y falta un ataque de Storani. La falta de Walter Storani es la tercera. Y en esto de las transmisiones, Gustavo. Gustavo, le recuerdo a la gente que el próximo lunes a partir de las 21 horas vamos a estar retransmitiendo lo que fue el empate entre el Santa Clara Fútbol Club y Argentino López en el clásico de la Ruta 10. Jugado en López, Argentino-Santa Clara, Santa Clara-Argentino. En un gran partido de fútbol. Partido completo. Relatos y transmisión del empate en el clásico de la zona. Va Prioti. Ahora Kenin. Bien, por Guillermo Kenin en la penetración. Excelente la del Alec Wett. De Brown. ¡Bien! 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 Va ahora Tetler. Molina Cano la pierde. Molina Cano. La recupera Piedra Buena. La falta es de Luciano Copelo del número 6. Es la segunda falta. ¡Bien! ¡Bien! Un gimnasio colmado. Realmente hace mucho tiempo que no veíamos esta escena en el club atlético Brown. Hay gente hasta debajo de las tribunas. No cabe un alfiler en la zona de tribunas. Hay gente parada. Por todos lados. Realmente muy buena concurrencia. También el puñado de hinchas, más de 50 hinchas que se llegaron desde Reconquista para ver a su platense. Casi la pierde Piedra Buena. No le quiso hacer falta a Copelo. La ganaba ahí en Piedra Buena. Buscó eso porque no tenía demasiada descarga. Salido ahora para Frigieri. La toma Piedra Buena. Apretado. Tiró Piedra Buena. Falló. Va Priotti. La cacheteaba Fettler. La toma Storani. Ahora Priotti que tira y falla recuperación. Ahora división de Copelo. Bien Copelo. Bien Copelo otra vez tomando remotes ofensivos. Frente a la cara de Piedra Buena va Jonathan Moreno. La cacheteaban. Ahora otra vez la toma Jonathan Moreno. Van a quedar 12 segundos pero había falta. Excelente combinación ofensiva de Brown recuperando en las dos pérdidas que tuvo el equipo. La falta de Lorenzón, de Rodrigo Lorenzón. Es la primera. 14 segundos de posesión para Brown. Storani ahora con Copelo. Frigieri en la marca. Molina Cano. Frente a Storani. Busca la penetración Jonathan Moreno. Avance y falla. Salida rápida ahora para Stetler. Solo va a estar atrás. Ahora el robo de Copelo se la mueva Marcos Piedra Buena. Va Luciano Copelo con el doble de contragolpe. Buena combinación de Brown. Luciano Copelo es el goleador de Brown. Otra vez como el viernes pasado. Ahora tiene 15 puntos. Y se prepara para entrar relativo en el equipo de reconquista. ¡Sinco! 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 Está conciero en el disparo. Sale Kenning. Rápido- está en el contragolpe. Pero aquí tiene calma a Clarkie. Eso necesita Brown. Calma en este contragolpe. Va Kenning. Le dieron espacio a Kenny Otra vez Otra vez No hay corrección en el reloj No hay corrección en el reloj Y aquí se apuró Bueno pero no hubo corrección en el reloj Debió volver al conteo de 12 Y quedó en 6 Va Prigel Busca la penetración El doble de Frigeli frente a Jonathan Morero 8 puntos para el número 10 Para Juan Ignacio Frigeli Se maneja Copelo Va Estorani Va ahora Genaro Busca la penetración Se planta Frigeli Y había falta de Frigeli La buscó La buscó Y la logró La falta es de Frigeli De la tercera De número 10 Juan Ignacio Frigeli Por eso va a estar ingresando El número 5 Lucas Reatti Para resaltar Para resaltar lo que pasa Estorani no está teniendo un buen goleo En el partido Pero trabaja en la marcación personal El final de Molina Cano No fue del arranque Estorani Y cuando Molina Cano saltó a la cancha La Queca saltó también Atrás de él es una marca personal Arrastra marcas Walter Estorani arrastra marcas Y descarga Cuando recibe después Él puede descargar Y se la da al jugador Que esté más solo Bueno pero entró a hacer eso Es un juego particular Donde lo busca Molina Cano En la defensa Y hace ese trabajo Lo consigue Efectividad Efectividad Para Genaro Priotti Ya se iba 11 puntos Varios Varios de los libres Muy bien Priotti otra vez Hizo solamente un triple Y después los otros Los convirtió todos de la línea Ganás que a Stetlen ahora Ganás por 3 Brown No le dejan recibir a Piedra Buena Frigieri Apremiado por el tiempo Tira Frigieri Falla en la toma Piedra Buena Ahora cómodo y solo Falla sorpresivamente Piedra Buena Recupera Brown Falta de Stetler Había falta de Stetler en la salida Sí, sí La falta de Stetler Es la tercera De Francisco Stetler El número 7 No va a la línea Copelo Se está repitiendo la historia El viernes Los goleadores Piedra Buena por el lado El equipo visitante Y Copelo por el lado de Brown Falla Copelo El segundo libre que falla El segundo libre que falla Bien por Colpelio El segundo adentro La marca Piedra Buena La falta de Walter Stolani Es, me parece A ver La cuarta Sí, sí La cuarta de Walter Stolani Sí, la cuarta Por eso se sienta Por eso va Darío Moschetti Y habla, y habla Y habla Stolani Le hablan a Silvio Guzmán Va Piedra Buena en la línea Primero secar la zona La Tense de Reconquista El segundo mejor clasificado En la tabla general En la fase de grupos 24 puntos 24 puntos para el goleador Para Marcos Piedra Buena Definirá esta serie Si hay un quinto partido Jugando en condición de local Si gana Se llevará la clasificación A la final Si no, habrá partido El próximo viernes Donde Brown deberá viajar Hasta Reconquista Recordamos que la serie La puso 2 a 0 Jugando en condición de local El equipo de Reconquista Y Brown el pasado viernes En un ajustado partido Lo ganó por dos puntos Por eso hoy tenemos Este cuarto partido de la serie Marcos Piedra Buena Otra vez con el intento Las tira todas también Todas van para él Todas van para él No tiene otra variante Hasta el momento Claro Un tipo dulce Como en este tramo De partido Piedra Buena Hay que aprovecharlo Va Guillermo Kemi Pasó como un avión Hacia adelante Arrasó con todo lo que tenía En frente Y clavó el doble Sacó a tres La diferencia en el partido Falta de poco Con más de dos minutos Con más de dos minutos Va Piedra Buena ahora Otra vez Marcos Piedra Buena La tocaba Cano desde atrás Salía Para Brown Segundo intento ofensivo Que malogra Marcos Piedra Buena Hay técnica Técnico Hay técnico Técnico Piedra Buena ¿Y cuánto sumo ya? Tres Tres faltas De Marcos Piedra Buena Ahora es Reati El que le está hablando Al árbitro del partido Se acerca a Bolleto Para ver qué es lo que pasa Convierte Genaro Gran aliento Baja desde el gimnasio Agro Blanco Cuando hay tiempo muerto Tiempo muerto Del negro Grito Que lo pide Llegó a ser de nueve Gustavo En el primer cuarto La diferencia Hoy es solo de cuatro En un partido Que después de ese primer cuarto Terminó siendo Realmente muy apretado Sí, porque empezó Mucho mejor Platense La parte complementaria Después se fue acomodando El equipo de Brown Y el partido Tomando las mejores Determinaciones Siendo más prolijo En ataque Siendo más inteligente Cuando tenía la pelota Y bueno Está ganando por cuatro Solamente Falta un minuto A las 14 Y el jueves A las 21 horas Más fútbol Por la pantalla De Canal 2 Todo el acontecer Futbolístico De la región Con el triunfo De Brown Frente Atlético Rafaela Con el empate Entre el Santa Clara Fútbol Club Y el argentino De López Jugando en cancha De López Y toda la actividad De Liga Galvense De fútbol Además de lo sucedido Con Liga Departamental San Martín Lo podrá volver a vivir El próximo Jueves 21 horas O en su repetición El viernes A las 14 horas Polideportivo Y más fútbol Los programas deportivos De Canal 2 Además de por supuesto Las transmisiones En el programa En la primera y segunda Hora de noticias Con lo más importante De la región Defensa en zona Sigue haciendo defensa En zona A la gente de Platense Solo Luciano Topelo Doble, doble, doble Solo, solo Realmente solo Luciano Topelo Dieron todo el espacio Quiere morir en la suya El calamar Va Tetler Ahora Molina Cano Gana espacio Se consigue el doble El pivot De 4 la diferencia La maneja Copelo Vamos a entrar Gustavo En el minuto final De este tercer cuarto Solo Copelo No lo veía Kenin Va Genaro Priotti Busca la persona Ahora sí Solo Copelo Tira desde 13 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Luciano Copelo Ahora Luciano Copelo Clave un bombazo 5 puntos Desde el mismo lugar Van a quedar Van a quedar 15 segundos Van a quedar 10 Molina Cano Frente a Kenin Clava el doble En el partido La última La última Ahora la última La última Para Luciano 1, 3, 2, 1 Kenin va a tirar Incómodo Perdón Es Morero Tira incómodo No puede corregir De ahí en Bochetto Final, final, final De este tercer cuarto Donde en los últimos 30 segundos Brown quizás desaprovechó Un contragolpe Queriendo consumir minutos Y en definitiva Vuelve a retomar La vieja ventaja De 5 puntos Que supo tener Al final Del primer cuarto 61 Suma Brown 56 Suma el calamar De reconquista Terminó mucho más vivo Creo Mucho más vivo La gente de Brown En el final De este tercer cuarto Porque estuvo Mucho más efectivo Que el equipo De platense De reconquista Y apareció Copelo En su máxima expresión Siendo el goleador De Brown de San Vicente Con 21 puntos Genaro Priotti Aportó mucho De la línea de libres Lleva 13 puntos Morero hizo 13 puntos También Un par de dobles claves De contragolpe Por parte de Guisermo Kenin Que hasta el momento Tiene 8 puntos Y por el lado Del equipo De platense Siempre con La misma Radiografía Siempre con El mismo esquema Siempre pensando En que el único Que la tiene que tirar Es Marcos Piedela Buena Tiene 24 puntos Ese es el goleador Del partido Pero como le decíamos En la transmisión Todas las pelotas Van Para este Prestigioso Jugador Que tiene El equipo Visitante Y algo de Stettler A la hora de conducir Y a la hora de animarse Hasta el momento Tiene 15 puntos Lo demás Acompañan Pero No todo Está perdido Todo muy parejo 61 Para Brown 56 Para Platense Reconquista Quedan 10 minutos Fenomenales Y una definición Apretada Como no podía ser De otra manera Un partido Que todavía Puede estar Para cualquiera De los dos equipos Platense Tiene jugadores Y condiciones De sobra Para revertir Esta situación Pero Brown Hasta el momento Está haciendo Un partido Casi perfecto Sí Lo invito Mariana Gustavo Sí En la previa Del feriado En la previa Del día Del trabajador En la previa Al primero De mayo 21 horas Por la pantalla De Cable Net Va A usted Revivir Lo mejor Del clásico De la ruta 10 En Liga Esperanzina De fútbol Entre Argentino De López Y el Santa Clara Football Club 21 horas El partido Completo Un encuentro Que tuvo Penales Expulsiones Discusiones Gol sobre la hora Un equipo Que parecía Que festejaba Y el otro Que se termina Quedando Con el festejo Del primero Realmente De todo En el empate Del clásico Bueno No me cuente más No me cuente más Lo quiero ver El lunes Entonces Bien usted Bien ahí A sentarse Otra vez Como le decimos Siempre Cómodamente En el living De su hogar Nosotros A usted Le damos Todo lo que necesita Con la calidad Que ya lo tiene Acostumbrado Cablele Triple de Genaro Priotti También animándose Los E25 El silencio Justo Para el estallido En las voces De la torcida San Vicentina Y darle Este triunfazo Hasta el momento Priotti Siendo el abanderado Luciano Copelo Siendo el estandarte En este triunfo Parcial de Brown A falta de 9 y medio Todavía queda Todo el último cuarto La segunda falta De Genaro Priotti Salida de Frigieri Maneja Stetler El ex Santa Paula Presente con la casaca Del calamar De reconquistar Va Piedrabuena Apretado Y apremiado Frente Luciano Copelo Que aplaude Como diciendo ¿Cómo hago Para pararlo? Claro Tira libre Tira apretado Y termina convirtiendo Piedrabuena ¿Cuánto lleva Piedrabuena? 27 puntos Falta que haga uno Con el pie Mirá ¿Cuánto hizo el viernes Piedrabuena? Fue uno de los goleadores Del partido 26 Perdón 25 25 Bien Hoy es la carta de gol La única quizás A la que termina apostando Porque después El otro es un goleo El de Bronco Es un goleo más repartido Aunque bueno Se destaca La presencia de Copelo Pero los demás Dan su cuota también Los de Priotti Morero Kenny Por el lado De reconquista 8 puntos Para Frigieri 15 para Stetler Y 6 Para Molina Cano Exacto Ahora Piedrabuena Otra vez Que tira de 3 marcos Y falla Recupera Pelaro Priotti Frente Al pivot Frente al más grandote La cachetea Priotti Se equivocaba Brown en el ataque Pero fue muy inteligente Jonathan Morero Porque es salida ahora Para el de San Vicente Cuando la agarraba Con la uña Creo El hombre de reconquista Se ríe del técnico visitante Claudio Sposetti Por muy poco La pelota quedaba En manos de la visita Va Genaro Frente a Stetler Ahora Dani Mochetto Van a quedar 7 Para el disparo Va Jonathan Morero Con el 2 y doble Para Morero Apareció Morero Que estaba Medio dormido 15 puntos Para Morero 66 a 59 8 minutos Marca el cronómetro Que faltan Para que termine Este partido Va ahora Vía falta De Luciano Copelo En la penetración La falta de Copelo De Luciano Copelo En la tercera Tercer falta De Luciano Copelo Vigeri en la salida Para Stetler Penetración Ahora de Stetler Apurado Se equivoca El equipo de reconquista 7 de diferencia En el partido Pide un minuto Sergio Abritos El técnico local Nosotros estamos más cerca Del equipe Del banco de suplentes Visitantes Están todos enojados Y están en partido Todavía Hay bronca Un poco con las decisiones De los árbitros Creo Que hasta ahora No veo Nada raro Ni nada Que enoje demasiado Ni demasiado localista Veremos también Un poco después del partido Que es lo que ellos ven Que también es el punto de vista Que interesa Y creo que en cuanto A su desarrollo Quizás se enojó Porque no le salen las cosas Pero fundamentalmente Quizás no por errores propios Sino por el buen trabajo De Brown Si, a la hora de defender Yo creo que están muy atentos A la hora de defender Porque Brown se preocupa Primero por defender Y cuando tiene la pelota Es mucho más inteligente Hay un juego colectivo Interesante Porque todos aportan Lo suyo Y no dependen De un solo jugador Como la tensa Reconquista Quiero mencionar Unas palabras En este parate Del partido Una chiquita De Santa Clara De Buenavista Los invito A visitar En Facebook Una campaña solidaria A través de Facebook Juntos por Pia Es una chiquita De poco más de dos años Que sufre microcefalia Los papás Están realizando Una venta De un bono Y una tarea solidaria Para realizar Un tratamiento Para padres Justamente En México Y en Estados Unidos Los invito A ver A observar El Facebook Juntos por Pia El por es la X Juntos por Pia Exacto Una chiquita De Santa Clara De Buenavista Que necesita La ayuda De todos Nosotros Por supuesto Ya lo hemos difundido En varias oportunidades Pero es bueno Que a través De la pantalla De cable Más gente Se entere Y ya ha generado Repercusión Esta difusión Hay mucha repercusión A nivel provincial Y esperemos Que llegue a más oídos Los invito A revisar el Facebook Juntos por Pia Para ayudar A esta chiquita De poco más de dos años Y a toda su familia De Santa Clara De Buenavista Bueno y está condicionado En cuanto a las faltas Verga Es uno de los que más Infracciones tiene Brown ¿No es cierto Gustavo? Sí, sí Tres El que más tiene Estorani Que tiene cuatro ¿No? Y está sentado Ahí está sentado Y Frigieri Falló Como el viernes pasado Cuando faltaba Un segundo Esta vez convirtió Faltan siete minutos Para que finalice Este último cuarto Va Kenin Copelo De nueve la diferencia Falta de seis y medio Va ahora para Jonathan Morero Va a ser la personal Johnny La juega Para Kenin Molina Cano Que no puede Penetra Guillermo Kenin Taponazo Taponazo De Spetler Cuando la pelota Se iba Se iba Y es pérdida Ahora Para el equipo De Reconquista Se mueve Aquí al ladito nuestro Usted lo dijo Estamos al lado Del banco Reconquista Se mueve Sarkis Que hace un par de minutos Que está descansando Y también hay movimientos En el banco De Brown Gustavo Salta a la cancha El hombre De las cuatro faltas Para Brown Salta la queca a la cancha Y se sienta Morero Esto es A quemar las naves De Estorani Hasta que Consiga su quinta falta Y que Jonathan Morero Descanse un par de minutos Para el tramo final Del partido Veremos cuánto aguanta La queca en cancha Cuatro faltas Tiene Estorani Por eso lo decimos Vas Copelo Buena penetración De Luciano La mano cambiada Avisa puro Sí Va Frigieri Ahora frente a Luis Doble 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 Porque toca a Laro Corta esta racha Y es avasallante Que tenía Brown Sale de la monotonía De los 58 De los 60 puntos Perdón Avanza Copelo Frente a Stetler Bien por Stetler Hasta ahora Que no lo deja avanzar Cómodo Bien por Stetler Que recupera Pero hay pérdida Enojado Gritos Lo retó Paco Pelo Ese no era el camino El camino era la descarga Porque le estaba cerrando bien Este espacio Cerrada la definición Cerrada el partido Ahora va Bochetti Manejando la pelota Storani Storani Técnico Vos sabés que está bien Por buscarla Técnico A Frigieri Muy bien Muy bien Leandro Bozzoni Por tirarse Estamos acá al lado Muy bien No, no, no Pensé que la falta Era con Storani Pero no No había visto nada De Storani Estaba bien plantado Con sus dos pies Y es la cuarta Es la cuarta de Frigieri Infantil Lo que hizo el jugador Frigieri ¿Cómo está la falta, Gustavo? ¿Quién te la falta Por el lado de Reconquista? A ver No, Frigieri La cuarta Y Storani Por el lado de Brown Exacto Los otros tienen Entre tres y dos Genaro Priotti Con el primero adentro Genaro Priotti Diecisiete puntos Basta, eh Así lo dijo Silvio Guzmán El próximo que habla Técnico Quiere hacerse respetar El juez Calvo Qué partido caliente Que vamos a tener De cara al final Ocho de diferencia Para Brown La maneja la queca Va Storani Ahora descarga Para Con un excelente Combinación ofensiva Lo grita Storani Lo festeja De Yerlo Que celebra Brown Llegando a la máxima Diferencia en el juego 10-10 Gustavo 72-62 A falta de 5-15 Y es inteligente Brown Cuando tiene la pelota Lo vio alicaído A plantense Bien al vestuario Bien a la zona Del banco De suplentes Muy alicaído Y la euforia Por parte Del conjunto Local Me parece Que perdió El eje Perdió el eje En cuanto Al juego Y al rendimiento Platense Quizás entró En la discusión Por un par De jugadas De los árbitros Del partido Entró En la desesperación Propia Del reclamo Y quizás Un par De fallos Arbitrales De errores Que ellos No consideraban Como tales Es lo que le dio El nerviosismo A este equipo De reconquista Que básicamente Creo yo Sus jugadores Perdieron el eje Perdieron el foco Se centralizaron En las decisiones Arbitrales Y a partir de ahí La desconcentración Propia De un equipo Que está perdiendo Pero que tiene vida No está muerto Que en pelea No está muerto Que en pelea Y más un equipo Que llega a una semifinal Totalmente No, no, no En una instancia De cuarto de final Semifinales Son todos equipos Muy peligrosos Y realmente No hay que dar Por perdido Nada Y la diferencia Realmente es muy poca Son 10 puntos No, no, no Se equivocan la salida Ahora Molina Cano La toma Copelo Pide calma Pide calma Claro, ahí está Guardala Guardala Intenta buscar la falta Copelo Que no la logra Va Priotti Ahora es Torani Va a ir hasta atrás Va para Luciano Copelo La feca es Torani Excelente otra vez Segundo pase Perfecto Para la conversión De otro jugador de Brown Primero Kenning Ahora Luciano Copelo Va Piedra Buena ahora Frente a Kenning Busca la penetración Y fallaba En el intento Se está apurando Platense Se está apurando Ahora va Copelo Frente a Tetler Recuperación De Kenning Jugada arriesgada Para Luciano Quiere abrir Esos jugadores Van a quedar ocho Para el disparo Pide abrir caminos Hacia va Hacia Luis Verga Va a Torani Quedan dos Se vendrá el que caso Se vendrá el que caso Que caso Que caso Como contra Atlético Sastre En ese caso Fue el bochazo A mano hacia atrás Y baja El dale Queca dale Porque Brown saca 14 Con ese doble De Torani La falta de Genaro Priotti Es la tercera Del número 10 De Brown Está consiguiendo La máxima diferencia En el partido Gustavo Brown 14 De diferencia El que falla Sastre La queca La queca tirándose Como si fuese Un chico De 15 años ¿Cuánto tiene? 48 Está hecho un pibe Corre a la par De los demás Yo quisiera ver a vos Con 48 años Tengo 32 Y no corro Como es Torani Imagínate Que hay 15 años Más Gustavo En este tramo La clave De la diferencia De Brown Estuvo En el trabajo Colectivo Y en la desaparición De Marcos Piedrabuena No está teniendo Variantes El equipo De Reconquista Es en este partido Piedrabuena Dependiente Salida ahora Ahora Reati Está Frigieri Pero tira Reati Falla Recupera Stetler Frigieri Solo Reati Va Stetler Que tira desde afuera Falla Recupera Con Falca Recupera Luciano Con Falca Pide marcar Toda la cancha Ahogar La salida De Brown Y no le sancionan La falta No No la consideran Si el árbitro Se va a venir Morero Para el lado De Brown La pelota Va para Kenny Van a quedar 10 segundos Para el sonido De la chicharra Va Storani Con Genaro Le cerró El paredón Que clavó Storani El paredón Que clavó Storani No le permitió A Brown Llegar a este doble Pero tiene una vida Más en la ofensiva Habrá una falta De 3 minutos Gustavo Ingresó Morero Se sentó Kenning En el equipo Local Paco Pelo Ahora la queca Van a quedar 5 para el disparo Empieza a apurar Ahora Prioti Tira apurado Y apremiado Por el tiempo Y falla La toma El equipo Reconquista Con un cachetazo La fortuna Jugó para el lado Del calamar Y ahora Marcos Piedra Bueno Tira un bombazo Y clava el triple Piedra Buenas De afuera Para despertar Y sacar De la siesta Del 62 30 puntos De Marcos Piedra Buenas Goleador del partido La mitad De los puntos De Platense Fueron solo De Piedra Buenas Paprioti Ahí falta Ahora si De Marcos Piedra Buenas 4 Es la cuarta Gustavo De Piedra Buenas 2 minutos 20 La salida Va a ser De Kenin Morero Entró Por Luis Berga Paprioti Venta La marca Fischeri Ah si Se la roba Estetro Ah Jonathan Morero Para Copelo Kenin Va a quedar Un segundo Para el disparo Tira Guillermo Kenin Ya Con el sonido De la chicharra Perdida para Brown Terminó Terminó Y de tiempo Muerto ahora El equipo Reconquistense Va a descansar Platense De Reconquista Analizar La última Táctica De juego Sacó 11 Llegó a ser De 14 La máxima En el juego Busca Calma Y aire Fresco El equipo De Reconquista En los dos minutos Finales De partido Bueno Que tiene que hacer Brown Jugar al límite De los 24 segundos En cada En cada ataque Es muy fácil Esto ¿No? Y tomar La mejor determinación A la hora De lanzar No apurarse Creo que El que tiene que Entrar en la desesperación Es el equipo De Platense Y eso Le tiene que jugar A favor Al equipo De Brown Y en este tramo Del partido Creo que Apremiado por la diferencia En el tanteador Van a jugar Alguna pelota Para Marco Piedra Buena Lo que no tiene Que dejar hacer Es que reciba Ni cómodo Ni incómodo Que tire Que no reciba Directamente Porque Está con las manos calientes Es muy peligroso Y quizás en este partido Es la única Arma peligrosa Que le queda Al equipo de Reconquista De acuerdo a lo que fue El desarrollo De estos 38 minutos Teniendo en cuenta Que el equipo de Reconquista Sumó 65 puntos 30 Claro Lo hizo un solo jugador Va este 3 El ex Santa Paula Con la pelota Molina Cano Bien Molina Cano La falta de Copelo De Luciano Copelo Tiraba Reatti En la cuarta Tiraba Reatti Convertía Y se enojaba Por la infracción Pero la falta Fue mucho antes Está bien sancionada Por el árbitro Pero va a la línea Va a la línea Por dos faltas Reatti Tiró de tres Y era ese el reclamo Que no le dejó Un par de segundos más Pero no Era clara la falta Nada para discutir Por eso digo Que a lo mejor Platense Perdió un poco el eje En un tramo del partido Y es donde Brown Sacó la diferencia Entró en la discusión O quizás en la desconcentración Propia de un par de fallos Arbitrales Que no creían justos Y ahí también Se perdió el eje Y se estiró Y se estiró básicamente La diferencia del partido Que siempre fue de cuatro Cinco Seis puntos Pero llegó así De catorce Hace un par de minutos Mucha gente de la región En la tribuna De la torcida San Vicentino Mucha gente de la zona Como lo decía Gustavo Otros tantos Nos hacen llegar Sus salutaciones Desde Las distintas plataformas Que posee Cablenet Agradecemos Todos los mensajes Y las salutaciones Que nos dejan En esta definición De Copa Santa Fe Cuarta semifinal Lo gana Brown De San Vicente Estira la serie Al quinto partido Un minuto y medio Para que finalice El encuentro Es siete puntos La diferencia La maneja Storani Van a quedar Seis segundos Para el disparo Recupera Genaro Que tira Desde tres Genaro Priotti Bamba 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 Genaro Priotti Empieza a sentenciar Comienza Dale un aire De festejo A la torcida De San Vicente Con ese bombazo Desde afuera Molina Cano Que intenta Y falla Genaro Priotti Fue el abanderado Luciano Copelo El estandarte De este partido Que Brown De San Vicente Se está llevando Por diez puntos La toma Copelo Consume Minutos Brown La toma Genaro Cinco Cuatro Jonathan Morero Con dos Segundos Triple 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 Salto Del sellón Festeje Grite Celebre Brown De San Vicente El próximo viernes Por la noche Deberá Viajar Hacia la ciudad De Reconquista Para medirse Frente A Platense En una Nueva Y finalísima A disputarse En Reconquista Porque Volvió De la ciudad Del norte De la provincia Con un 2-0 Abajo Y en San Vicente Está A 34 Segundos De igualar La serie Y llevarse Un triunfoso Se enoja Del gimnasio Verde y Blanco Se enoja Se enoja Platense Se enoja Platense Porque Sergio Gritos pidió Minuto Cuando el partido Ya está Liqueado Cuando el partido Lo gana Brown Y lo termina Ganando Brown Faltan 34 Segundos 34 Segundos 82 Para Brown 71 Y bueno Por eso Se enojó Platense Y qué definición La semana próxima Gustavo Todavía no sabemos Qué ha pasado Con la otra Serie Pero acá Hay Quinto Juego Hay partido En Reconquista Frigieri Que le reclama Morero El negro Britos Que da explicaciones Reati Que sigue Enojado El negro Britos Que le quiere Explicar Vaya a saber Qué cosa Y Gustavo También hubo Movimiento El banco De suplente Gustavo Para el lado De Brown Ya está en cancha El juvenil Franco Burgos Últimos minutos De juego Reati Convierte La cuarta Infracción Técnico a quién Técnico al banco Técnico al banco Sí, sí, sí Abrito 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 Por una discusión Cruce palabras Muy caliente Muy caliente Terminó el banco Sí, están enojadísimos De Reconquista Va a pedir tiempo El banco De suplente De Reconquista Son dos chicos Diez puntos Es la diferencia Dos chicos Son, eh Bueno, ahora Que pide tiempo Es La visita Y Reati Que está enojado Hacemos siempre Las mismas Cosas La gente De la torcida Que aplaude Abrito Bueno En definitiva Brown de San Vicente Salvo que pase Una cosa excepcional Se va a terminar Llevando este partido Ya sobre el final De la transmisión Le volvemos a recordar Que el lunes Por la noche 21 horas En la previa Al feriado Primero de mayo Día del trabajador 21 horas Por la pantalla De Cablenet Después de Casi 8 años Un nuevo clásico De la Ruta 10 Volverá a decir Presente El partido Completo Con las emociones Más importantes Del empate Entre Argentino De López Y el Santa Clara Football Club Con muchas emociones Expulsiones Penales Y festejos Sobre la hora Para los dos equipos Muchísimo pasó En ese partido Y usted lo va a poder Vivir Mañana Lunes 21 horas Por la pantalla De Cablenet El partido Que termina Con mucha bronca Muy caliente Sí, mucha bronca Sí Fue caliente Durante gran parte Del partido Pero ahora Se profundiza todo Por supuesto Baja el aliento De la torcida De San Vicente La maneja Tetra La tiene Piedra Buena Tira Marco De De Trebo Paso de Piedra Buena La toma Ahora Prioti Le van a cometer La infracción Es Molina Cano Que comete Esa falta Salida ahora De Kenin La toma Morero Había falta De Molina Cano Va la línea Morero La cuarta De Molina Cano La cuarta De Molina Cano Va Jonathan Morero A la línea Llegó Llegó a ser De 14 La diferencia En el juego Hoy es de 7 Va falta De 20 segundos Jonathan Morero Va En el primer intento Adentro 19 puntos Para Jonathan Morero Lo maneja Frigieri Minutos Finales Segundos Finales Del partido Solo Por este lado Reati Que tira Desde 3 Reati Bomba Y adentro Para Reati 6 de diferencia 11 segundos Brown De San Vicente Lleva a llevar Este partido Otra infracción De Molina Cano Que consume La quinta Falta Uy 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 Usted No lo vio No No Llegó Pero Desde Este lugar Genaro Priotti De donde estamos La cabina Desde el lugar Donde nosotros Relatamos Metió una bomba Hasta afuera Casi De la zona Del banco De suplente De Platense Se ríe el árbitro Como diciendo Mirá que tiraste Genaro Y fue adentro Claro No valía Tiró por tirar Nomás Y fue adentro Pero va a la línea Genaro Adentro Otra vez Genaro Clave Genaro Priotti Es 21 puntos Del escolta San Vicentino Último intento Fallido Se la tira Para Grito Frigieri 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 Expulsión Para Frigieri Que le tiró La pelota A Sergio Gritos Por favor Frigieri Un hombre Que está En estas alturas En el básquet Esas cosas No se terminan Haciendo Britos Que habla Con el banco Del suplente Frigieri Que se va a ir Antes al banco Creo que No era necesario Dar este espectáculo Desde adentro Hacia afuera En un partido Que ya está definido Hace rato No era necesario Dar este tipo De espectáculo Realmente En un final De partido Que termina Siendo muy caliente Y realmente Deja Un manto De dudas De acuerdo A lo que va a ser El quinto partido De la serie Jugado En La ciudad De Vicente En la ciudad De Reconquista Y al 10 Expulsión A Gritos Y a Frigieri Y a Frigieri Expulsión A Frigieri Y al técnico Y vaya una hora A ver No se llega A ver De acá Que le dice Britos A Frigieri Realmente muy caliente Todo empezó Porque Britos En falta de 35 segundos Habiendo sacado 11 puntos de diferencia Pedió un tiempo técnico Creo que no era necesario Enojarse de esta manera Por esta situación Bueno Frigieri Se va a descansar Un rato antes Y veremos también En que termina Porque Frigieri Está caliente Y el negro Vito También Por esta situación Realmente Va a terminar El partido Se lo va a llevar El equipo de Brown De San Vicente Con un final De partido Muy polémico Innecesario Para mi gusto A estas alturas En una instancia De semifinal Donde Los dos equipos Realmente Demostraron Por qué llegaron A esta instancia Definitiva Pero creo que Las conductas Deportivas No tienen que Realizarse De esta manera Y más teniendo en cuenta Que todavía queda Un partido más Hay que pensar En lo que viene Hay que tener Un poco de paño frío Platense demostró De local Lo que puede llegar Al vestuario Pide que vaya Al vestuario Frigieri Y al vestuario El técnico Platense demostró Lo que puede dar De local Brown demostró Hoy lo que sabe Hacer Este partido Todavía tiene Una chance más Y más allá De lo que pueda suceder Básquetbolísticamente Hablando Quedaron los ánimos Muy caldeados En el final De este partido Realmente innecesario Sí Ahora guarda 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 con Ritos Que lo van a buscar Afuera Sí Guarda Bueno Se ensució muchísimo Este triunfo De Brown Se ensució muchísimo Innecesariamente Innecesariamente Brito que ya se fue Para afuera Frigieri que ya está Camino a los vestuarios Se va a terminar Este partido Va a ser triunfo De Brown De San Vicente Lo va a tomar Genaro Priotti Va a convertir En fracción Va a ir a la línea Reati Que suma la quinta falta Cinco faltas De Frigieri De Reati también Sí, Reati Reati Quinta falta Reati Se va a terminar Este partido Va a ser triunfo De Brown De San Vicente 85 a 78 86 a 78 Este partido Se lo va a llevar El equipo De San Vicente Llegó Hasta el gimnasio Verde y Blanco Con un 0-2 En su contra Y termina Haciendo Lo que tenía Que hacer Y lo que necesitaba Llevándose Este partido Llevándose Este triunfo Brown De San Vicente 9 de diferencia En el tanteador Realmente Brown De San Vicente Fue Un justo ganador De este partido Un justo protagonista De este juego Un justo triunfador El equipo De San Vicente Ahora nos vamos a quedar Con la palabra Seguramente intentaremos Buscar la palabra Del técnico De Platencia De Reconquista Que saluda A sus jugadores Saluda Saludo Ahora entre todos Los protagonistas No debió haber Sido Un final De esta manera No debió haberse dado Un final De esta manera Y ahora Todo termina en paz Afortunadamente Dentro de la cancha Todo termina en paz Y es lo que realmente vale Con un final Absolutamente innecesario Que se terminó dando Desde los protagonistas Desde los protagonistas Eso hay que resaltarlo Brown termina celebrando Y festejando así En el medio de la cancha Este triunfazo Que termina Consiguiendo En un gran partido De básquet En un gran triunfo Que se lleva El equipo San Vicentino Espera ahora En Reconquista Lo que va a ser La final De este partido Porque ahí sí que es La verdadera final En el último punto De la serie Brown llegó A San Vicente Para estirar La definición En un quinto partido Y lo termina Consiguiendo Realmente Los dos equipos Han demostrado Por qué llegaron A esta instancia Y por qué merecen La clasificación A la final Ahora Luciano Copena Bueno Bueno Luciano Fueron mucho más Inteligente Que el rival Y por eso Lo ganaron Con tranquilidad Sí Me parece que No se pueden hacer Análisis Después del partido Pero bueno Estamos contentos Hicimos nuestra labura Acá Y bueno Tenemos cosas Que corregir A los últimos minutos En papelón De parte de los dos No solo de Juanchi Sino del negro El negro me parece Más todavía Tiene que ser un poco Más maduro Pero bueno Ya está Lo mismo de Juanchi Pero bueno Son cosas que pasan Ya Veremos la semana El resultado De todo lo que fue Y bueno Somos conscientes De que tenemos que trabajar Dejame una foto Bueno ahí se va Para la foto Se va Para la foto Ahí vamos a decir Claudio 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 Acá Estamos acá Bueno Bueno Claudio Terminó para de malos Pero yo creo que Si hacemos el análisis Del partido ¿Por qué lo crees? Lo ganó Brown Sí, sí Terminó mal Pero bueno Son cosas que pasan En el deporte Hay que estar tranquilo Esto tiene una vuelta Ganaron los dos partidos De local Nosotros ganamos los dos De local Y ahora Vamos a defender La localía Que es lo que hicimos Durante todo el torneo Por eso fuimos Los números dos De la provincia Sobre 28 equipos Así que vamos a tratar De defender la localía Nosotros Y poder llevarnos El juego Para poder tener Un pasaje a la final Un poco en caliente El análisis del partido Creo que fue mucho más inteligente Mucho más cauto El equipo de Brown Cuando tuvo la pelota No, no lo voy a decir En caliente Estoy bien Estoy bien Creo que tuvieron Una gran eficacia Creo que nosotros Apostamos a algo Defensivamente Y en estos momentos No nos dio Pero bueno Tenemos que seguir Tenemos que seguir Corrigiendo Tenemos que tratar De ahora descansar Para poder llegar De la mejor manera El juego en Reconquista Depende solamente De la carta de gol De Marcos Piedra Buena Todos jugaban para Marcos Se juega mucho para Marcos Pero tenemos jugadores Con mucho gol también Dicho sea de paso Nosotros En los partidos Que hemos jugado con Brown Hemos estado En el plantel titular De cuatro jugadores Con doble dígito Obviamente Marcos Es el goleador Es el goleador del torneo O sea Se depende mucho de él Y él también tiene La jerarquía para hacerlo Pero bueno También hay que apoyarse En otros jugadores Por momentos Y pueden resolver Pueden resolver Así que bien Bien, a trabajar Platense va a jugar Va a morir A la hora de defender En zona Cuando la defensa En zona Se rompe Con lanzamientos externos Y Brown estuvo efectivo El lanzamiento externo ¿Por qué no aportaste Al hombre a hombre? No, apostamos Al hombre a hombre Corregimos la defensa Apostamos al hombre a hombre La zona nos había dado En nuestra cancha La tiramos acá Pero bueno Hoy tuvieron Como te decía recién Una buena eficacia Una buena eficacia Copelo tuvo Con buena eficacia De Prioti Ni hablar Y de Moreno igual Así que Mérito de ellos Mérito de ellos ¿Qué va a cambiar El viernes próximo En Reconquista? Vamos a cambiar la cabeza Es otro partido Es otro partido Sabíamos que la serie Iba a ser larga Y sabíamos que Iba a ser muy duro Llevarla acá Pero tenemos el material Para hacerlo No me queda ninguna duda ¿Quién tiene la presión? La presión Nosotros no la tuvimos En todo el torneo La presión No la tuvimos En todo el torneo Porque nadie hubiese pensado Que estábamos acá Y hoy en día Tenemos 24 equipos Por detrás Así que Vamos a disfrutar De la instancia Que estamos jugando Pero obviamente Con la idea de ganarlo Siempre la idea Fue ganar Gracias Claudio No, de nada Gracias La palabra del técnico De conjunto de Reconquista Ahora lo vamos a buscar Al negro Britos Britos que está allá En el banco de suplentes Y bueno Creo que sensatas palabras También poniendo paños fríos El técnico de Platense Sobre todo después De lo que fue el final Y pensando en el quinto partido También Si esto hay que resaltarlo Más allá de Como lo dijo Luciano Copelo Papelón de parte de Britos Y también por parte De la gente de Platense En esos 30 y pico Segundos finales Lo reconoció El propio Luciano Copelo Y creo yo Que si también Hay que resaltar El final Del partido que tuvimos Porque más allá De esos 30 y pico Segundos finales Sobre el final del partido Los dos terminaron Saludándose Todo terminó en paz Brown festejó Y Platense Se fue tranquilo Al vestuario Bueno Bueno Johnny Fueron mucho más inteligentes Estuvieron tranquilos Y por eso ganan el partido Este partido Me parece que Fue el mejor Que hicimos De los cuatro Prácticamente Estuvimos arriba La mayor parte del partido Concentrado No dejamos Que se nos saquen Una diferencia Un poquito grande Como los otros tres Respondimos siempre Todos los momentos Siempre con defensa Muy dura En ataque Pasando bien la pelota Creo que En líneas generales Hicimos Muy buen juego Yo diría 8 puntos La efectividad fue clave Cuando el equipo De Platense Hizo defensa en zona Ustedes la rompieron De esa manera Sí Sí Practicamos una jugada En una hora nomás El sábado Y hoy a la mañana Por suerte salió bien Dejamos siempre Con mucha confianza Lucho Que venía medio bajoneado Con el porcentaje de tiro Y por suerte pudo levantar El viernes y hoy Eso es buenísimo Para todos Porque Tienen confianza De él Tienen confianza De todo el equipo Y todos tienen La posibilidad De tomar decisión En el ataque Y el que no Colabora Desde su lugar Ya sea en rebote En defensa Prácticamente Que lo te repito Hicimos un muy buen juego Hay un trabajo Más colectivo Yo digo Platense Depende mucho más De Marcos Piedra Bueno Ustedes aportaron Cada uno Lo suyo En momentos claves Hoy sí Hoy Hoy como te dije antes El juego nuestro Fue muy bueno En equipo Está bien Como decís vos Encendidísimo Pero bueno Prácticamente Con la mano arriba Nuestra Se hace difícil Es verdad que Dependían siempre de él En un momento Se quedaron sin gol No me acuerdo En qué cuarto era Pero estaban buscando Parece que el último Estaban buscando El tiro de tres Y no lo encontraban Que ellos comen mucho Se alimentan mucho de eso Y bueno Por suerte nosotros También corriéndole Lo lastimó mucho De todos lados Del poste bajo Del poste alto Corriendo La verdad que El partido nuestro Muy bueno Te repito Van por la heroica Ahora en reconquista Va a ser muy difícil Sí, muy difícil Pero Venimos a levantar un 0-2 Imaginate Lo que es anímicamente Para nosotros Y para ellos Vamos a ver Cómo lo toman ellos Después de tener casi Más poin la serie Ahora tienen que ir Con la presión A su cancha De ganar Creo que Tenemos que concentrarnos En repetir el juego De hoy Totalmente Si repetimos el juego De hoy Más allá de que Vamos a estar En otra cancha Bastante distinta También En lo que Los A Los parques Y todo Pero Vamos a tratar De que eso no se note Que no nos jueguen contra Y hacer lo mejor Que podamos Para cumplir Los objetivos nuestros Que era llegar a la final Bien La palabra De Jonathan Moreno Y ya de a poco Gustavo Vamos dándole cierre A lo que es Esta transmisión En vivo y en directo Por la pantalla De Canal 2 En lo que es Este gran triunfo Que consiguió Brown de San Vicente Llegó a tener Una diferencia máxima De 14 puntos La diferencia Se cerró en 9 87 a 78 El triunfo para Brown de San Vicente Que lo terminó Cerrando verdaderamente En el último cuarto Donde Piedra Buena La carta de gol Del equipo local No terminó siendo Efectivo A la hora de definirlo Y Brown Fue un equipo más colectivo Y con su puntaje Más distribuido Por eso hoy Se lo termina llevando En este cuarto punto De la serie La definición Pasará a jugarse Ahora en Reconquista Nos vamos Alexis Nos estamos despidiendo Del gimnasio Verdeblanco Vamos con los números Ya para ir cerrando Luciano Copelo Fue el goleador De Brown Hizo 26 puntos 6 puntos Para Storani 23 puntos Para el capitán Genaro Priotti 20 puntos Para Jonathan Morero 4 puntos Para Luis Berga 8 puntos Para Guillermo Kenny Los 87 puntos Del equipo Ganador Por el lado De Platense Reconquista 5 puntos Para Lucas Reati 15 puntos Para Francisco Stetler 11 puntos Para el capitán Juan Frigieri 9 puntos Para Sebastián Molina Cano Y 38 puntos Para Marcos Piedra Buena Que jugó Todo el partido El único jugador De los dos equipos Que jugó Los 40 minutos Final del partido Triunfo para Brown De San Vicente Esta serie pasará A tener definición El próximo viernes Por la noche Será la ciudad De Reconquista De Reconquista El mejor De los clasificados El 2 Frente al número 3 De la general En la fase De clasificación Nosotros Nos vamos despidiendo En esta transmisión Sin antes repetirle Que las emociones Más importantes De este partido Junto a lo que sucedió El día viernes El próximo miércoles 21 horas Lo va a estar viviendo Por Polideportivo Regional Por la pantalla De Canal 2 Y el jueves Vamos a estar Con más fútbol El programa Futbolístico Que tiene CableNet Jueves 21 horas Se va a estar reviviendo También lo más importante Del fútbol De la región Y por supuesto En las emisiones De la primer Y segunda hora De noticias Con lo más importante De lo que ha sucedido A nivel regional Mañana por la noche Mañana No se pierda Lo que fueron Las emociones Más importantes Del clásico De la Ruta 10 Entre Argentino De López Y el Santa Clara Fútbol Club En un duelo Aparte Donde pasó De todo Realmente muy atractivo Partido que mañana A partir de las 21 horas Usted lo podrá vivir Por la pantalla De CableNet Nosotros diremos Hasta pronto O mejor dicho Hasta luego Donde otra vez Las actividades Más importantes De la región Vuelvan a decir Presente Por la pantalla De CableNet En un gran trabajo De la parte técnica Y de todo CableNet Le trajimos El triunfo De Brown Que estiró la serie Al quinto partido Todo se define En Reconquista El próximo viernes Será hasta pronto Fese Refrigeración Arreglamos tu heladera No Frost Todas las marcas Con diagnóstico computarizado Único en la región Reparamos tu aire acondicionado Y lavarropas automáticos Conectamos tu DREAN NEX A Wi-Fi Para que lo programes Desde tu celular Además Contamos con stock permanente De repuestos originales Y trabajamos junto Con las fábricas Para estar a la vanguardia Con el fin De dar mayor precisión Y seguridad En las reparaciones Fese Refrigeración Teléfono 03492 1562 0224 ¿Querés hacer realidad El anhelo De la casa propia? ¿Querés armar Tu proyecto inmobiliario? San Vicente Viviendas Lo hace posible Viviendas industrializadas Sistema de ladrillos Sistema llave en mano La empresa Se encarga desde la platea Hasta la pintura De la vivienda Excelentes planes De financiación En cuotas fijas Y en pesos En tres meses Te hacemos la vivienda Contratá local Evitá sorpresas Y demoras Apostando a un producto 100% San Vicentino Emilio Zenor 371 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.